en la masacre más cruenta que ha sufrido el país en los últimos años. Aproximadamente doce civiles, incluyendo un niño de tan solo ocho años. Esto fue una advertencia a mi cara de la vida, Diana. Tienes que parar. Por favor, hazme caso esta vez. Ahora fue un susto, pero la próxima puede ser tú metida en una bolsa de plástico. ¿Y qué voy a hacer sin tía? Ahora, desgraciadamente en estos momentos no puedo dejarla en un puesto de oficina. Usted estuvo infiltrada en el Urabá un año y gracias a la información clave que nos dio pudimos capturar a don Mario. No mire esto como un castigo, al contrario. Esta es una oportunidad para usted y para su carrera. Con la captura de don Mario, las Bacrim se están enfrentando a sangre y fuego por el liderazgo de la zona. Yo sé. Usted va a comandar la unidad de inteligencia que nos va a ayudar a capturar a los cabecillas que quieren heredar el puesto de don Mario. Va a ser la primera vez que va a estar al frente de una misión. Aquí están los perfiles de los agentes y de los analistas que van a estar bajo su mando. Algunos están terminando una misión, pero yo calculo que en un par de semanas va a tener al equipo completo. ¿Raúl Ceballos? Sí, ¿por qué? Pensé que estaba retirado. No, no, no. Él estuvo suspendido en tiempo, pero ya está activo nuevamente. Es uno de nuestros mejores elementos en materia de infiltración. Fuimos juntos a la academia. Entonces, ¿eso quiere decir que todo queda en familia? No, 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 no. Coronel, bienvenida a su nueva misión. Gracias por la confianza, mi general. Ni más faltaba. Hoy por fin he decidido Terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Niño, ya te vi. Ya te vi. A ver, alimentarnos como un pececito juicioso. De primera vez, de primera vez. Es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Y amarnos más Besar los labios sin parar Y orarnos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Tú y yo